¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo pescado? ¿Qué te digo? ¿Qué les cuento luego? ¿Está orgullo? ¿Qué? ¿Por qué? Este pescado tiene una pantalla de carga Sí Vendiendo paritos de pescado XD Joder El menos caníbel El menos canon Quería hacer la de romper Pero no La de romper culo Vale What the fuck Eh, what the fuck ¿Qué hace la lila guiándose? Ah, parece que no era Venezuela Era literalmente el celular Mirá Martina, Martina, mirá Mirá esto, Martina, Martina Mirá esto, mirá esto Mirá, Martina No, se ríe a mí Estaba corriendo recién, de hecho Eh, ahora estás en todo su vida, amigo No tenés excusa Es el celular, ¿viste? Corriete, Tomás Quiero sacarle una foto por lo grande Bueno, dejá, se lo grabo